Bueno mi gente de YouTube, toda la gente que tenemos, miren el Pilón está, aquí está Pilón preparando la gasolina que nos vamos en la madrugada otra vez a pescar, así que mírenlo ahí donde Pilón está preparando, echando el aceite, estamos en la bomba de gasolina y vamos a comprar la gasolina. Pilón, dígale algo a su gente ahí, preparando aquí para mañana coger 10 atún y 2 pintar de dorado, ya ustedes saben hoy me voy a tirar temprano para que no vayan y me cojan preso igual que el día cuando iba para el hospital, así que echame los 90 ahí, les voy a enseñar cuánto que ellos gastan de gasolina para ahí de donde nosotros vamos allá, mira le echas 3 potes de aceite, este no, este se lleva 4, este se lleva 1 y este 1 también, oigan este se lleva 4 potes, este se lleva 1 y este se lleva 1, no es para que ustedes vean, 7800 en esos 3 tapas, 7800, ya ustedes están oyendo cuánto dice Pilón que se gasta para allá pescar, para allá para la balsa, 7800 pesos de gasolina, 990 pesos de gasolina, porque es a 35 millas que vamos, ya ustedes saben, ya ustedes saben mi gente, miren cuánto se gata de gasolina, 6,900, 6,900, 6,900, ahí está la gasolina, que nos vamos para la playa, ahora faltan los 200 pesos de hielo, ahora vamos a comprar el hielo también, 200 de hielo, y ya ustedes saben, la cena, el desayuno y la comida, yo no como, yo no como, yo no como porque me mareo y vomito más que el diablo, aquí está Miller preparando los artefatos para mañana, uy 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 mirillo tozi ahí donde tan, c demi le, mirar igual mi madre bebiéndose un un ay uy 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 preparado, para para el-, para el caliente del sol, hay vidis ya ustedes lo saben, estamos aquí en Palenque, preparándolo, menetere para mañana, Ahí va el gordo con todos los artefatos derecho para el bote. Allá está Juan Pinto. Ese es Juan Pinto. Es el que le compra los atunes y los dorados y todo eso. Este es el ladrón que le gustan los géneros, es el que se llama Reperpero. Ayer igual que tú, ya tú puse. Yo hago desamoradores, diablo, diablo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.